Kevin Autos, Google ha reorientado sus esfuerzos de conducción autónomos, lejos de desarrollar su propio coche sin un volante y pedales. Se dice que la compañía se asocia con fabricantes de automóviles de autos más convencionales con el fin de lanzar un servicio autónomo de viajes compartidos para finales del próximo año. Fiat Chrysler está produciendo un nuevo prototipo de vehículo para Google basado en la mini furgoneta pacífica. Si la prueba es exitosa, se utilizarán para eventuales servicios comerciales. Incluso, las dos compañías anunciaron que en mayo se asociarán para desarrollar minivans automotrices. El CEO de Alphabet, Larry Page, y la directora financiera Ruth Porath están detrás de la decisión pues consideran que el plan existente de un automóvil sin volante es poco práctico. Aun así, se dice que es un tema polémico dentro de la división del proyecto de la conducción autónoma de Google X, conocida como Chauffeur. Se espera que la empresa anuncie noticias relacionadas con los automóviles autodirigidos lo más pronto posible. ¿Qué opinan de esto que unautas? Cuba nunca pudo usar pesticidas y ahora es exportadora de miel de abeja gracias a eso. Cuba ha añadido miel orgánica a su lista de exportaciones agropecuarias clave, creando un dilema entre los apicultores ya que el uso de pesticidas se ha relacionado con la disminución de las poblaciones de abejas. La miel orgánica se ha convertido en la cuarta exportación agrícola más valiosa de la isla, por detrás de los productos pesqueros, del tabaco y bebidas, pero por delante del azúcar y el café, dijo Jodor Freyrich, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pau por sus siglas. Freyrich dijo a la fundación Thompson Routers que toda la miel de Cuba puede ser certificada como orgánica. Ahora que Estados Unidos quitó su embargo en el país los exportadores de miel podrían ver un crecimiento significativo si el gobierno apoya a la industria. La mayor parte de ellas va a Europa. Asimismo, esta industria cubana podría actuar como protectora contra los problemas que afectan a otros exportadores de miel y podría hacer un flujo creciente de ingresos para los apicultores de la isla. Así que ¿qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Les gusta la miel? ¿Han notado la diferencia entre la regular y la orgánica? No olviden suscribirse y seguirnos en redes sociales. Yo soy Dan, esto fue El Kiwin Informativo. Bye. Andes. 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 Gracias.